¡Hola chicas y chicos! Hoy os vengo a hacer un look en colaboración con Omaira del canal Omaira 2011 en el que nos vamos a inspirar en diferentes banderas y bueno, a mí me toca hacer la de Alemania que bueno, es en tonos rojos, amarillos y negros y como ven pues yo hice el look con esos colores tratamos de hacer looks que sean ponibles, que sea algo más normal por así decirlo aunque algunas combinaciones pues son un poco raras pero bueno, nada de fantasía, sí, ni muy exagerado, algo que nos pongamos para ir a la calle yo personalmente este look sí me lo pondría para ir a la calle a lo mejor pues todo el mundo no, pero bueno, yo creo que es una propuesta bastante divertida espero que os gusten las propuestas, os dejaré el link al vídeo que soy Omaira por aquí y bueno, os voy a dejar con el paso a paso de este maquillaje ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.